¿Cómo poder saber si te amo, si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar? ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no está? Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío, así no puede ser, demos un corte a todo y empecemos mañana, un nuevo amanecer, ¿cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no está? Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío, así, así no puede ser, Demos un corte a todo y empecemos mañana, un nuevo amanecer, ¿cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no está? ¡Gracias! ¡Gracias!